Hoy en el canal Princesa de la Luz, derreca un divertido juego. Hoy conocemos a uno de los creadores de contenidos más famosos y divertidos. Su nick en YouTube es YoSulPlex y si aún no lo sigues te animo a que lo hagas. Demuestra cuántas sabes sobre YoSulPlex en este divertido test. ¡Vamos a jugar! Comienza el juego número 1. El famoso influencer nació un 20 de septiembre del año 2001 en España. Y es muy conocido ya que tiene muchos seguidores. Todos lo conocemos por YoSulPlex, pero... ¿Sabes cuál es su verdadero nombre? A. Pablo B. Daniel C. Pedro La respuesta correcta es... B. Daniel Comienza el juego número 2. YoSulPlex ha logrado ganarse la atención de millones de seguidores gracias a su contenido de ocio, entretenimiento y, por supuesto, valores. Con tan solo 13 años creó su canal de YouTube, pero... ¿Sabes cuándo empezó YoSulPlex a subir sus primeros vídeos? A. 2015 B. 2020 C. 2018 La respuesta correcta es... C. 2018 Comienza el juego número 3. Plex Plex es de Toro, un municipio que se encuentra en plena vega del Duero. Una preciosa ciudad medieval rodeada de campos de trigo. ¿Sabes a qué provincia vertenece? A. Valladolid C. Madrid C. Zamora La respuesta correcta es... C. Zamora Comienza el juego número 4. Daniel tiene una hermana pequeña, con la que se lleva muy bien y que a menudo vemos en su canal de YouTube. ¿Sabes cómo se llama? A. Paula B. Zamora C. Ana La respuesta correcta es... C. Ana Comienza el juego número 5. Plex ha vivido muchas aventuras dando la vuelta al mundo. En su primera vuelta al mundo, decidió terminarla en Ciedra, Valladolid, el pueblo de sus abuelos, donde él pasaba sus veranos ayudando a su padre en el campo. ¿Sabes cuántos días tardó en esa aventura? A. 50 días B. 80 días C. 90 días La respuesta correcta es... B. 80 días Comienza el juego número 6. Además de simpático y carismático, Plex está lleno de virtudes. Una de ellas es que es un chico que trabaja muy duro, incluso escribe libros y ha recibido premios por su gran talento. ¿Sabes cómo se llama el primer libro de Josiplex? A. La vida de Josiplex B. Los viajes de Josiplex C. Josiplex y la pirámide maldita La respuesta correcta es... C. Josiplex y la pirámide maldita Espero que te haya gustado este vídeo. Te esperamos en el canal Princesa de la Luz Enhorabuena, has llegado al final Sigue entrenando tu mente con todos los juegos que encontrarás en nuestro canal Practica y notarás que cada día eres mejor Si no lo has conseguido, no te rindas Vuelve a intentarlo Gracias por ver nuestros vídeos No olvides suscribirte a nuestro canal y darle a me gusta Espero que te haya gustado este vídeo Te esperamos en el canal Princesa de la Luz Desde el canal Déb casamos en el canal No olvides suscribirte a nuestro canal Si no olvides suscribirte a nuestro canal No olvides suscribirte a nuestro canal ¡Que os suscribete! Somos en las botones